La implementación efectiva de esta ley es un estímulo directo para la reactivación de los sectores productivos, especialmente para la MIPIMES, así como también para las personas físicas puedan acceder a más y mejores oportunidades de crédito, condiciones necesarias para fomentar su crecimiento y seguir construyendo un clima favorable para nuestra economía. Definitivamente consideramos que ese apoyo que nos ha dado, y todo eso no, ha sido fundamental para el establecimiento del programa de las APP en la República Dominicana y para también poder representar y mostrarle al país de que las alianzas públicos privadas pueden ser exitosas, que son un modelo a seguir y que definitivamente tienen muchísimo futuro en la República Dominicana.